Hola queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente a los microvideos de su materia de gestión de la documentación. En esta micro tutoría vamos a tratar el tema del control, la transferencia, la retención y la disposición que tenemos acerca de nuestros documentos. Les recuerdo una vez más que mi nombre es Ana María Beltrán Flandoli, soy la tutora de esta materia y nos basamos en el libro de nuestras autoras Correa y Díaz Colón. Nuestro texto basa es administración de documentos, un enfoque manual y electrónico. Entonces, ¿qué debemos primero conocer? La importancia de la conservación de los documentos. Todas las instituciones requieren normas y procedimientos para controlar el acceso, el uso, el préstamo, la transferencia y la retención, más la disposición de los documentos. La conservación también se extiende al concepto de la prevención contra desastres naturales y contra los daños causados por los seres humanos. Toda empresa, cualquiera que sea su índole, debe obtener, debe procurar tener un manual de procedimientos. Todos los procedimientos que se sigan al prestar, dar seguimiento a los documentos y para el control de estos en los sistemas manuales y electrónicos, así como para la retención, la transferencia y la disposición que se tenga sobre ellos, deben estar correctamente descritos en el manual de procedimientos. Sobre la retención de documentos, ¿qué categorías existen de acuerdo al valor? Hay que establecer un plan, una planificación sobre el valor de los documentos. ¿Cuáles serían categorías importantes para definirlos? El periodo de retención que hay que tener, las medidas de protección para estos documentos, una planificación sobre la transferencia ya de los archivos inactivos, los medios para conservar los documentos en los archivos inactivos, es decir, cuando están fuera del entorno de la empresa, cuando se concentran en otro apartado geográficamente, y el método de disposición que tenemos sobre estos archivos o ya su destrucción cuando se los cataloga inútiles para la empresa o compañía, es decir, inactivos totalmente. ¿Qué categorías se definen en nuestro libro de texto base? Los documentos vitales, los documentos importantes y los documentos útiles. Aquí es muy importante que otra vez vayamos a la revisión de nuestras primeras unidades donde se detallan de cada uno de estos grupos qué documentos estarían perteneciendo. Los vitales, pues en los documentos, por ejemplo, de funcionamiento, los documentos de creación de la empresa y compañía que son insustituibles, que deberían estar físicamente y digitalmente bien resguardados. Los documentos importantes serán aquellos que tengan una valía también muy trascendental o trascendental para la empresa, pero en un valor menos que los vitales. Los vitales, como ya les digo, son insustituibles. Entonces, entre documentos importantes podríamos definir a lo mejor alguna declaración de valor de ese año, pero que en temporalidad podrían ser sustituidos por otros. Y los documentos útiles, pues son los documentos del diario, documentos que son importantes en un periodo demográfico y temporal determinado, pero que perderán su valía a lo mejor. Les pido revisar la página 228 de nuestro texto para conocer un listado de documentos según estas tres categorías. Es muy importante para mí también hablarles de las medidas de protección física de los documentos. Hay un proceso de gestión documental, es decir, dentro del proceso de gestión documental de las empresas y he tomado este ejemplo de la guía para la protección de archivos que ustedes pueden descargar en este link que habla sobre medidas digitales, sobre medidas cautelares, sobre medidas preventivas y sobre medidas afirmativas de la protección de documentos. Aquí estaríamos hablando de una protección contra inconvenientes que están en el clima y que no dependen de nosotros, del clima, de la temporalidad, de algún desastre natural, ¿verdad? Tenemos factores muy importantes como es la climatización, la iluminación que deben tener los lugares en donde reposan nuestros archivos, el tratamiento que le damos a los archivos, ¿no? El material que utilizamos para prolongar la vida de nuestros archivos y las condiciones térmicas, ¿no? Aparte de los factores externos que podrían ser un incendio, una helada, una inundación, etc. Hay este manual que ustedes pueden ver ahí la dirección, el link, el enlace y habla sobre todos estos temas. Les pido, por favor, que los podamos revisar. ¿Qué tipos de acciones existen para la protección? Existe el control de acceso a las áreas documentales, una protección de documentos contra fuego, una protección de documentos contra inundaciones, también sería importante prever, y un acceso remoto a archivos físicos. Esto en empresas donde existe gran cantidad de archivos y donde el personal y las direcciones, las diferentes instancias de la organización son numerosas y la organización es grande, existe la necesidad de crear un acceso remoto a archivos físicos para que no exista una, un tanto a manipulación, es decir, tanto acceso manual a los archivos que pueda conllevar a dañar estos archivos. Un caso muy, muy trascendental en este sentido sería, pues, el caso del registro civil en Ecuador y en todas las naciones, ¿no? Este sería un caso a tomar en cuenta. Otros tipos de acciones serían transferir los documentos de medios electrónicos a nuevos medios o formatos y actualizar periódicamente equipos o programas. La técnica del microfilmado, del microfilming, es otra técnica utilizada en algunos sectores en la que los documentos vitales y permanentes son grabados en un archivo de filmación, es decir, una filmina o en medios electrónicos y se protegen en otro lugar. No es conveniente tener en el mismo lugar los archivos, sino protegerlos, llevándolos a otra situación geográfica. Otra opción podría ser conservar copias de respaldo de los documentos importantes o vitales en bodevedas especiales ubicadas, como ya lo dije, en otras áreas geográficas. Sobre las medidas generales para la protección de documentos y la información, tenemos establecer un plan de acción para casos de desastre, dar a conocer ese plan, probarlo, testearlo y revisarlo periódicamente de acuerdo con las nuevas circunstancias, estar informados sobre los nuevos métodos y medios para la protección de los diferentes tipos de documentos, mantener bajo llave los documentos confidenciales. Yo diría que mejor en una bóveda que tiene un custodio especial cuando no estén estos en uso, disponer de los documentos de tal forma que se proteja la privacidad de la información que contiene y a su vez se protege el medio ambiente. Esta es una situación muy importante. Es importante que nosotros observemos el control que le podemos dar al acceso electrónico y la protección de nuestros archivos digitales. En la página 228 del texto también ustedes pueden tener una guía sobre esto. Es muy fácil que ustedes vayan a un tutorial de YouTube y coloquen cómo hacer un respaldo de seguridad, o mejor dicho, cifrar el contenido de un archivo, es decir, proteger el documento con una clave especial. Ahí ustedes están viendo en diferentes tipos de software. En este caso de software estamos hablando de Word o de un Excel, donde se puede, según la actualización de ese software, estamos hablando de una versión 2007, 2010, 2014, a lo mejor, según la transición que cuentan las imágenes, podemos ver cómo se puede proteger un documento para mayor respaldo de la persona que los administra. Así llegamos al fin de esta segunda tutoría en la que hablamos del respaldo, la protección, el manejo, el cuidado y sobre todo el celo profesional que debemos dar a nuestros documentos en las organizaciones. Espero que les haya servido. Gracias. Gracias.